¡Según ha informado Hollywood Reporter, la cadena US Network dará final a su exitosa serie Mr. Robot en su cuarta temporada. La temporada final contará con 12 episodios y no con los 8 que estaban planeados en un principio. Mr. Robot nos cuenta la vida de Elliot Alderson, un ingeniero de seguridad cibernética que se une a una sociedad clandestina de hackers. La cuarta temporada se estrenará en 2019.